¿Qué es la sesión de pasajeros? ...administrativa y financiera por 10 años más y esto necesitaba, de acuerdo a la misma ordenanza, el referéndum del Consejo. Digamos, esto es algo que cuando se votó unánimemente la ordenanza de emergencia, el Consejo mantuvo esta potestad, digamos, de dar el visto bueno o no a esto. Bueno, y por las razones que expuso el Ejecutivo y por las que se expusieron en el debate, la mayoría entendió que esto nosotros debíamos confirmar en función de varios argumentos que se han vertido. En lo personal pienso que, habiendo salvado la cuestión jurídica, que entendemos que está dentro de lo que las normas prevén, también hacerla... señalar, mejor dicho, de que todos los servicios públicos que tenemos en Iguazú, tenemos problemas con varios de ellos. Pero que justamente ninguno de esos depende de la potestad del gobierno municipal. Pero que justamente este que sí depende de nuestras decisiones, con errores o no, en estos años es el que mejor está funcionando. No estoy diciendo que está funcionando perfectamente, pero que la empresa ha tenido la decisión de hacer las inversiones que corresponden, como corresponde a una ciudad turística. Y creo que es de los servicios públicos y que justamente depende de nosotros, de las decisiones municipales, el que mejor funciona. Sin duda que en el contrato que hace parte de la ordenanza, los concejales han tenido participación en el sentido de incorporar cuestiones, que te cito rápidamente algunas, garantizar los horarios de nocturnidad, garantizar los horarios donde hay centros educativos a la noche, teniendo en cuenta que la parte laboral en nuestra ciudad, por su condición turística, también, desde el punto de vista laboral, se necesita que los colectivos funcionen a altas horas de la noche. Así que se han incorporado algunas cuestiones que surgieron del propio Consejo Deliberante. Y bueno, hemos entendido que correspondía dar el referéndum y la aprobación a esta ordenanza.